Buenas tardes, soy estudiante de la Universidad Politécnica Solenciana de Sexto Semestre de la Cámara de Psicología. El día de hoy nos encontramos con el psicólogo. Maritza Yanchire. Ayuda nos presenta un poco sobre su político y luego proceder con la tarea. Bueno, soy psicóloga educativa. Llevo algún tiempo trabajando en lo que es el área del Departamento de Constitución y Estudiantil. Y también antes venía trabajando en lo que eran los centros psicopedagógicos. Nos desecía evaluaciones psicopedagógicas, procesos terapéuticos y también se hacía asesorías a docentes. Entonces llevo algún tiempo trabajando para la educación. Bueno, nos añade con esta duda que hablamos de cuáles son las ventajas y las ventajas dentro del Departamento de Constitución. Bueno, una de las ventajas del paradigma constructivista es que parte del conocimiento, no parte de nada. Entonces, haya un conocimiento previo para la adquisición de los conocimientos que se quiere alcanzar. Entonces, esto nos va afianzando también destrezas y habilidades con los chicos. Otra de las ventajas también del paradigma constructivista es que se puede trabajar en grupos, que los chicos son los que generan aquí también el conocimiento, no solo el docente, pero con un conocimiento previo que se partió. Porque sí es importante trabajar desde los procesos, porque esa es la ventaja del paradigma constructivista, que los chicos también son los que generan respuestas, son los que generan sus necesidades y también van despejando las inquietudes, pero en base a algo previo que ya se acaba. Los chicos tienen una base. Una de las desventajas que veo del constructivismo es que sí hay algunas falencias, porque no todos los docentes creo que están preparados para trabajar en algunos procesos que se requieren con este paradigma. Las piezas claves de los procesos son los que les ayudan con una adquisición de conocimientos. Sí, a veces nosotros damos por sentado que lo que el estudiante, el conocimiento anterior que ya adquirió el estudiante, pues se sentó una base y a veces se lo toma como algo muy superficial, pero no nos podemos saltar procesos para que este paradigma sea fructífero y también se pueda alcanzar destrezas y habilidades en los chicos. Entonces, necesitaría todo, muchas gracias por su tiempo y por vingarnos a este municipio. Gracias, está lo bien.